Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de Lendo, Luz en Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida. Ahora me corresponde darle semanalmente una lectura de cartas a partir de las cartas. Y bueno, la semana pasada, antepasada, más bien empezamos con una tarea de hacer una cajita de Dios. Bueno, para quien no vio los videos pasados, la caja de Dios es para entregar nuestras preocupaciones, para dejar todo exactamente en manos de Dios. Es escribir físicamente en una hojita lo que nos está pasando, lo que nos preocupa tanto, el preocuparnos por una persona, por un trabajo, por una situación específica. Entonces simplemente es escribirlo y ponerlo en esa cajita de Dios. Eso es físicamente soltarlo, ya que muchas veces no lo hacemos de manera mental. Cuando lo hacemos de manera física, es más real para nuestra mente y obviamente para nuestro corazón el soltarlo y sentir que en verdad esto se va a solucionar cuando se deja en manos de Dios. Así que los invito a hacer esta tarea para ir avanzando en nuestro camino e ir avanzando sobre todo más ligeros, porque muchas veces los ángeles siempre nos dicen pues suelta, pide ayuda y nosotros nos aferramos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces qué mejor que dejarlo en manos de Dios de los ángeles y ellos la verdad lo resuelven de la mejor manera y de maneras muy especiales que nosotros ni por aquí nos había pasado. Entonces nuestra primera carta de esta semana es expectativas positivas. Esto quiere decir que siempre tengamos, por decir, una semillita plantada con buenas cosas, buenas obras, buenas sensaciones, sentimientos, emociones, para que de ahí se hagan las cosas de una manera muy amorosa. Si obviamente lo hacemos al revés, si le ponemos odios, culpas, miedos, corajes, envidias, rencores. Lo único que vamos a generar pues es eso. Entonces los invito a sembrar una semilla de amor, de paz, armonía, felicidad, para que todo eso suba su energía y simplemente seamos felices con lo que pidamos y con lo que nos llegue, obviamente. Esta es entonces expectativas positivas. La otra es conciencia ambiental. Lo que nos pide es que tengamos esa conciencia de no tirar basura. Si vamos a algún bosque, a algún parque, recojamos nuestra basura. Si podemos recoger también la basura que está por ahí a nuestro alrededor. Es una pequeña contribución a la naturaleza porque ella necesita de nosotros. Obviamente ella cuida de nosotros, entonces nosotros vamos a responderle de la misma manera, cuidándola y también enseñándole a nuestros hijos que no tienen, pues que tienen que cuidar de la naturaleza, que es un ser vivo que también necesita amor, cuidados, cariños y obviamente ponernos, por decir, un detergente que no sea agresivo para el medio ambiente, cosas que sean más amigables para el medio ambiente. Hay muchas cosas ahora naturales, entonces los invito a que ocupemos ese tipo de cosas más naturales, también ocupemos más detergentes, maquillajes, cosas para nuestro cuerpo, todo como de una manera más orgánica que está muy de moda. Y la otra es honra tus verdaderos sentimientos. Aquí ya nos ha salido mucho, también porque nos dice que en verdad escuchemos esa voz interna que nos está diciendo qué hacer, porque muchas veces cuando doy terapia de cartas con ángeles, me dicen, ah pues sí, es que yo ya sabía que tenía que hacer eso, pero quería una confirmación. Entonces nos pide que en verdad escuchemos esa voz interna que nos está diciendo qué está bien, qué está mal y que dejemos de postergar muchas cosas, porque ya es momento de hacer. Muchas veces te dicen, ya no es momento de que te sigas quejando, ya es momento de soltar, ya es momento de perdonar, ya es momento de regresar a ver nuestro interior, porque muchas veces lo que hacemos es ver el exterior y culpamos a todo el mundo de lo que nos pasa. Entonces hay que hacernos responsables de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros queremos. Entonces empezar a ser y a partir de que empecemos a ser dentro de nosotros mismos, van a ver cómo el mundo cambia a nuestro alrededor. Obviamente el ejercicio es simplemente, pues poner, no poner expectativas en el mundo, sino simplemente ir felices en el mundo, que pase lo que tenga que pasar, por decir, cuando fue el último terremoto aquí en la Ciudad de México, pues todos sentimos que, pues que perdíamos a nuestra familia, que pasaba X o Y cosa. Entonces siempre nos dicen Los Ángeles, pase lo que pase, tú mantente en tu centro. Entonces ellos nos enseñan siempre a mantenernos en nuestro centro desde la paz, desde el amor y aprender a que nada nos tiene que mover. O sea, pues que rompí con mi novio, que me ocurrieron del trabajo, que me peleé con mi amiga, que, pues todo lo que nos pasa, que sí se pelearon con el esposo, que sí se pelearon con el hijo. Entonces siempre mantenernos en paz, en armonía, porque de ahí podemos ayudar más a que se resuelva ese problema, que si nos ponemos en drama y empezamos a decir que esto está mal, empezamos a juzgar, por decir, a la pareja. Exactamente esta semana estuvimos viendo en el grupo de feminidad, pues que muchas veces la mujer tiene demasiadas expectativas puestas en el hombre y cuando, como dice el Curso de Milagros, cuando cae tu ídolo falso, ¿por qué no llenó tus expectativas? Entonces llega el desamor y es que él no era lo que yo quería, y no era lo que yo pensaba. Pues sí, él nunca va a hacer lo que tú quieras o lo que tú pienses, él simplemente sí hay que querer a esa persona como él, sin quererla cambiar. Y lo que nosotros hacemos es lo que nos decía en un libro, bueno, ya ahorita voy a poner la biografía después, porque ahorita no me acuerdo. Lo que nos decía era que, bueno, trabajemos con el niño interior porque es él el que necesita esa ayuda, porque buscamos, pues como muchas veces nos dicen, como un papá que nos procure, que nos cuide, que nos dé la felicidad, que nos dé todo, cuando la verdad la felicidad empieza desde nosotros, no podemos esperar que alguien nos dé la felicidad, buscar a alguna persona, buscar una expectativa, siempre nos va a romper, pues nos va a romper nuestros esquemas, nos va a romper la felicidad que nosotros creíamos que era lo que necesitábamos. Entonces lo que nos piden siempre es que quitemos las expectativas del otro y que seamos siempre felices. Entonces los ángeles siempre nos dicen, ve feliz, ve sin culpas, ve sin miedo. Entonces vamos a iniciar también cualquier tipo de relación con tu papá, con tu mamá, empezarla a sanar, porque de ahí es donde vienen muchas expectativas que tenemos con nuestras parejas y de ahí exactamente nos sanamos a ese niño o niña interior que tenemos que necesita tanto amor, como dice el curso de milagros. Todo es un pedido de amor y ese pedido de amor, pues a veces lo que hacemos es querer llenar ese amor con una persona, con un trabajo, con un hijo, o pues con algo material. Entonces eso jamás nos va a llenar ese vacío. Entonces los invito a trabajar en ustedes mismos, a quitar las expectativas, trabajar con su niño interior, decirle que no necesita de un trabajo especial, que no necesita de una pareja especial, que no necesita tener cosas para ser feliz. Simplemente es aceptarse a sí mismo, ser felices, y poco a poquito van a llegar las cosas cuando les quitamos las expectativas que a forza tienen que llegar de esa manera. Entonces los invito a soltar, a hacer con desapego sobre todo. Y bueno, lo que nos decían las cartas, honrar nuestros verdaderos sentimientos, porque muchas veces sentimos que no va por ahí la cosa, pero la sociedad nos enseña a que tienen que ser así las cosas. Entonces hay que romper los esquemas que la sociedad nos pone para ser más felices, porque lo que venimos es a ser felices, ¿ok? Entonces pues quitemos las expectativas, honremos nuestros sentimientos, y les piden las hadas pues que haya un poco de conciencia ambiental, dejemos de pensar solamente en nosotros, que es lo que sigue para nosotros, para nosotros, y empecemos a hacer algo por alguien más. Los invito entonces a ayudar a la naturaleza en este caso, que es la que nos está pidiendo ahorita ayuda, que la limpiemos, que ocupemos cosas no agresivas para el medio ambiente. Y bueno, también los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamorreal, que estamos en Facebook, en Instagram, tenemos ahorita como estos collarcitos, pulseritas de Buda, de este estilo de pulserita, todas son muy lindas, y lo que hacemos es empoderarlas. Por decir Buda, trabaja para sentirnos más en paz, en tranquilidad. Y bueno, los invito a que se metan a la página y vean varias cositas que tenemos ahí, tenemos también tacitas, libretitas, y varios tipos de pulseras. Y si quieren algo personalizado, pues con gusto también se los podemos hacer. Hacemos tazas personalizadas. Voy a entregar apenas unas, un collar y una pulserita que me pidieron de sirenas. Que bueno, la chica se siente muy unida a las sirenas, entonces a todos los elementales. Entonces pues los esperamos y los veo la próxima semana. Y los esperamos también este sábado a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, en donde transmitiremos en vivo. Y habrá canalizaciones, decretos con Lucía, y también, bueno, cartas con Ángeles. Ahí también va a estar Abre, nuestra compañerita. Y bueno, los esperamos para seguir aprendiendo juntos. Los quiero, cuídense, bye. Gracias. 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 Gracias.